La 31ª edición de la Jornada Hombre de Mármol inició con esta conferencia dictada en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes por el doctor en Ciencias Fabio Fernández Batista. En ella el pedagogo disertó sobre convergencias del ideario de aquellos hombres que no sin contradicciones internas, virtudes y defectos, pusieran ética e ilustración a favor del deber social de su tiempo. El programa de esta cita incluye acciones comunitarias y media decena de propuestas dedicadas a realzar vida y obra del padre de la patria. Yo creo que eventos como este son muy importantes porque llevan la historia a la gente. La historia tiene que salir de los libros, tiene que salir de los ámbitos académicos y llegar a la ciudadanía que en buena medida es la que ha gestado esa historia con su cotidiano bregar. En ese contexto, estudiosos destacados en la investigación social recibieron el carné que los acredita como miembros de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. La Jornada Hombre de Mármol surgió hace ya más de tres décadas con el objetivo de rendir tributo a Carlos Manuel de Céspedes en cada nuevo aniversario de su muerte en combate. En Gran Maya, Quelym Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.